La Universidad del Magdalena hace parte de las organizaciones que lograron una victoria climática tras la sentencia de un tribunal que obliga a los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible a adoptar una serie de medidas para cumplir compromisos con los impactos negativos en el clima generados por el sector minero energético. La Alma Mater se vio representada por la doctora Andrea Cardoso Díaz, profesora de planta y quien hizo parte del grupo de accionantes que consiguió este fallo, el cual se convierte en uno de los primeros hitos a nivel nacional al cuestionar el papel que ha tenido Colombia en la actual crisis climática global. A través de este resultado victorioso lo que esperamos es que el gobierno en todas sus políticas climáticas de ahora en adelante van a incluir la mitigación del cambio climático a través de la salida del carbón. Son miles de puestos de trabajo que necesitan hacer una transición laboral en el marco de esa transición energética y pues la Universidad del Magdalena ha venido apoyando ese proceso a través de un diplomado, pero además queremos aprovechar para crear sinergias e iniciar un programa de formación continuo pero también de fomento de la asociatividad. Hay cantidad de habilidades técnicas acumuladas en muchos años de experiencia del trabajo que pueden luego convertirse en capacidades para prestar servicios de manera autónoma a través de cooperativas y diferentes formas de organización empresarial de la propia comunidad. Desde Unimagdalena se han adelantado investigaciones y publicaciones sobre la agenda de transición mineroenergética en el Caribe colombiano. Además, existe un semillero de investigación y se realizó el diplomado dirigido a trabajadores salientes de la minería de carbón.